Muy solita te fuiste alejando Cuando viste que supe lo que Ya todito les fuiste contando Que me dejas porque no me quieres Era la que se enreda en las piedras Y se estira a ver cuantas alcanzas Pero a mí no pudiste enredarme Porque yo no te tuve confianza Rama seca que fuera del árbol Nunca vuelve a tener hojas verdes Por caprichos te vas de mi lado Pero vas a extrañar lo que tienes Tú dirás que un amor es juguete Y que cae como lluvia del cielo Tus amores que vuelan muy alto Que de velos rodar por el suelo Rama seca que fuera del árbol Nunca vuelve a tener hojas verdes Por caprichos te vas de mi lado Pero vas a extrañar lo que quieres Por caprichos te vas de mi lado 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 Tú reías con otro del grano Te mirabas como un mar de acero Pero el mundo a veces da la vuelta Y el día atrás siempre llega primero Y el día atrás siempre llega primero Por caprichos te vas de mi lado Que muy poco había puesto mis ojos Me di cuenta que fui un bacadero Al pedirme un día que me quisiera Pero gracias a Dios del cielo No enredarme con una cualquiera Pero gracias a Dios y a Dios del cielo No enredarme con una cualquiera Tú reías con otro del grano Te mirabas como un par de acero Me mirabas como un par de acero Pero el mundo a veces da la vuelta Y el día atrás siempre llega primero Pero el mundo a veces da la vuelta Y el día atrás siempre llega primero Y el día a veces da el día a vivir No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Adiós amor, ya nunca más volveré a verte Por eso lloro amargamente tu regreso Es el momento en que tendré que resignarme A olvidarte y a perderte para siempre Es el momento en que tendré que resignarme A olvidarte y a perderte para siempre Juro mi vida que yo siempre vivo tu regreso Juro mi vida que yo siempre vivo tu regreso Las noches solen son mil relas paso Pensando en que estarás con otro amor Esa separación tú lo has querido Deseo que seas feliz de corazón Y esta separación tú lo has querido Deseo que seas feliz de corazón Y esta separación tú lo has querido Deseo que seas feliz de corazón Muy buen día Everybody Trabajar Yey Que envío Ecuador Que sobrevivir contemplándote mi miedo Y apagas un poco de este mi cuerpo dolor Decido un cambio grande y un marido para mí Poder dichar un rincón Que se ponía mía que hay verdad en tu querer Iluminando la zorra por tu amor Es que he soñado quererte de verdad Que no puedo amar así, con mi dolor Es mi amor Un gran placer Viviré Una estrella que adoré Encuentra mi dolor Siento el sol a un pesar Y yo seré un esclavo de tu amor Vivir así Y yo seré un esclavo de tu amor Aquel amor soñado que hay en mi desolación Y yo seré un esclavo de tu amor 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 Gracias por ver el video. 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 ¡El volador! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!